Big Noise, Malú, La Oreja de Van Gogh, Carlos Ging o Hueco son algunos de los nombres que suenan con más fuerza para triunfar en los próximos premios de los 40 principales. Como viene siendo habitual por estas fechas, han dado a conocer los nominados de unos premios consolidados en el panorama musical español que se entregarán el próximo 9 de diciembre. Entre los elegidos se encuentra David Otero, más conocido como El Pescao, que está nominado a dos categorías, Mejor Artista y Mejor Gira. El excomponente del Canto del Loco se mostró orgulloso y muy contento de ello, pero ve todo un poco prematuro. Yo creo que es muy pronto para cualquier premio, ni nada, ni lo pienso. Por su parte, La Oreja de Van Gogh, con nuevo disco en el mercado y hay renovados, se encuentra nominados a Mejor Grupo y Mejor Disco. Y nosotros siempre hemos vivido noches muy bonitas, estos premios, que en concreto, bueno, la de la próxima, esperemos que sea bonita. Tenemos dos nominaciones que son las más importantes, a Mejor Grupo y a Mejor Disco. Y bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien y que sea una noche bonita. Juan Magán tiene la suerte de estar nominado a tres categorías. Artista, Revelación, Mejor Proyecto, Dance, Pop y Mejor Canción. Algo que todavía le cuesta digerir. Ha resultado súper positivo, a la gente le ha encantado, con lo importante, que son los que mandan. Entonces, feliz, súper feliz. Imagínate, aquí, yo no me esperaba esto, es muy grande. El cantante ha dado un gran salto al panorama musical con su disco Bailando por ahí, que ha revolucionado a los jóvenes en la pista de baile. Va a ser una mezcla de música urbana latina, que es lo que siempre me ha gustado, que es lo que me gusta, y música de baile, dance. Entonces, la fusión es muy marcada, muy tropical, y parece que a la gente le gusta eso. Como Big Noise, nominados a Mejor Videoclip, son muchos los artistas que esperan alzarse con el galardón más popero del panorama nacional.